El día de hoy estamos celebrando la más reciente edición de la entrega de la medalla a Yucatán, aprecia que desde hace más de medio siglo, como bien lo comentaba el maestro Luis Pérez Sabido, pues se otorga para reconocer la contribución a nuestra comunidad de Yucatán de aquellas personas que han destacado en distintos campos del arte y de la ciencia y que han dado ejemplo. En segunda instancia, porque la premiada de este año, la señora María Medina, durante 46 años ha construido una de las trayectorias profesionales más completas, sólidas del ámbito artístico de nuestro país, por lo cual ha recibido más de 400 reconocimientos. Sin duda, su excepcional talento le ha permitido incursionar en diferentes disciplinas artísticas y tener destacadas participaciones en todas ellas. Y eso es algo que valoramos, eso es algo que reconocemos, porque no solamente estamos hablando de una carrera muy larga, de mucha duración, sino que también estamos hablando de una carrera diversa y llena de éxitos. Es un orgullo y un verdadero honor poderle entregar el día de hoy esta merecida medalla en nombre no del gobierno del estado, no del gobernador Mauricio Vila, sino en nombre de todo el pueblo de Yucatán que tanto la quiere y la admira. Sin duda, tanto su reconocimiento como la presente edición de este evento tiene también un importante significado para todos nosotros, tomando en consideración los tiempos difíciles que hemos estado viviendo durante los últimos meses a causa de la pandemia y los desastres naturales que han afectado a nuestro estado. Afectación que sin duda han perjudicado a nuestra comunidad artística, así como han alejado a la cultura de todas y todos. Por ello, reconociendo el acceso universal a la cultura como un derecho al que toda la población debe tener acceso, hemos emprendido fuertes campañas para llegar a nuestra gente y continuar inspirando a que más personas sigan el camino que siguió María Medina. Como parte de este compromiso, implementamos el programa Cultura para Todos, que dio inicio en el año 2019, a través del cual estamos reactivando 47 casas de la cultura, la gran mayoría de ellas, al menos 40, se encontraban abandonadas. Con la impartición de 74 talleres de música, artes visuales, danza y literatura, 80 conciertos didácticos, beneficiando un total de prácticamente 12 mil personas. También, para acercar la cultura a nuestra gente, hemos realizado 10 festivales en el estado que han tenido más de 77 mil asistentes en total. Particularmente quiero mencionar el de Otoño Cultural, que para su última edición, en el año 2019, lamentablemente la edición 2020 la hemos tenido que cancelar, se realizaron 56 actividades con más de 800 artistas en 11 municipios del estado. Por otra parte, como el coronavirus vino a cambiar la forma de llegar a las personas, tuvimos que adaptarnos. Por eso, impulsamos actividades como la cartelera digital Cultura en Línea, por medio de la cual se transmiten distintos eventos artísticos y culturales que han llegado ya a más de 200 mil yucatecos a través de nuestras redes sociales. Y no es de sorprender que hayamos alcanzado casi al 10 por ciento de nuestra población mediante este programa de Cultura en Línea, pues hemos contado con grandes eventos como el concierto didáctico conducido por el maestro Luis Pérez, que hoy nos acompaña en el presidio. A pesar de que aún nos faltan muchas acciones por realizar, esto es muestra de que buscamos cada vez que cada vez más personas en nuestro estado se acerquen a la cultura y las artes. Y estamos seguros que ejemplos como el de María Medina son una gran fuente de inspiración. Gracias. 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 Gracias.